Y me dijo que ya no me iba a dejar a ver a mis nietos si no le correspondía. La señora me hizo un pastel y me puso, te quiero con un corazón. Te quiero porque eres el papá de mis nietos. Agarró el betún, en vez de decir mordida, la mayoría de su mordida, agarró el betún y me dice, chúpalo y pide un deseo. Yo agarré un montel en los labios y le dije, si no se quita, usted me lo va a quitar con los labios. La señora se acercó, se vio, se acercó y al fin de acerco es un beso de desfrazado. Yo no me acerqué, tú me agarraste a la fuerza de desfrazado, Rocío. Yo no me acerqué, Rocío, la verdad. Me no pude evitar imaginarlo. Dije, Dios mío. Oiga, perdón, pero es pregunta obligada. ¿Estaban ahí los niños cuando hicieron eso? Sí, Rocío. ¡Ay, saco! De hecho, mis hijos ya le dicen.